Facebook punto com, barra, en su punto. Amén. 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 Bueno, pues ya en esta noche ya iniciamos la reunión y recordarles a todos, pues, que estamos en el programa de los Chones y que, pues, recuerden que este es un día muy especial, pues, pues, Dios nos está permitiendo también reunirnos y, pues, en este momento vamos a recordar lo que hemos estado hablando el día de ayer. ¿Qué hemos ido viendo el día de ayer? Pues el día de ayer hemos estado hablando acerca de cosas importantes de la Biblia y decíamos pues que hay cosas tan importantes que Dios nos ha mostrado, como lo que es el reino de los cielos, que a veces es tan mal entendido por muchas personas, pero esto es pues muy esencial para cada una de las vidas, ¿no? Porque pues definitivamente a veces no logramos ver, no logramos pues entender todo esto y ayer veíamos pues que teníamos, por ejemplo, una ceguera espiritual que, por ejemplo, pues contábamos la historia de un ciego que de repente era ciego de nacimiento y la pregunta pues de los discípulos era ¿por qué? Pues este está enfermo, será que le ha pegado a sus padres, pero a Jesús le importaba más el ¿para qué? Para la gloria de Dios, qué importante es eso, entender que aún lo que nos pasa es para la gloria de Dios y pues cuando Jesucristo le había abierto los ojos veíamos que no solamente le había abierto los ojos en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu, eso es algo muy especial porque al día de hoy hay mucha gente que todavía tiene pues la ceguera que está pues no solamente en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu y hablábamos pues esta noche que es importante o más bien ayer que es muy importante para nosotros abrir los ojos. ¿Por qué abrir los ojos? Porque pues a veces tenemos una ceguera simplemente carnal y esa ceguera no nos permite pues estar bien delante de Dios porque pues no podemos ver las cosas como Dios quiere. Así que en este tiempo es necesario que nosotros pues tengamos una vista y para eso pues tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos abra la vista, esa vista esencialmente espiritual que es la que muchos tienen cerrado. ¿Por qué? Pues veíamos en la Biblia como de importante es esto, que es necesario abrir los ojos espiritualmente, pero no solamente veíamos esto, veíamos algo tan, 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 tan lindo que nos decía pues que Efraín, regocíjate Efraín, no serás estéril, porque pues Dios ha decidido que nunca más te desecharía, que por un breve tiempo había alejado de ti su rostro, pero pues que nunca más te iba a desechar. Y esa es una gran promesa para la casa de Israel, la casa de Efraín, y veíamos pues que esa gran promesa pues es también ahora para cada uno de nosotros. Entonces cuando vemos todo eso nos damos cuenta que pues es muy bueno entender pues que la casa de Efraín a esta altura está pues ya volviendo y entendiendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero no solamente veíamos ese asunto, sino que también veíamos un poquito acerca de que pues es necesario que cada uno de nosotros pues aprenda a vivir con el Espíritu Santo y pues esté lleno del Espíritu Santo. Esa palabra que decía regocíjate porque más son los hijos de la, de la pues de la despreciada, de la abandonada, de la repudiada, pues esa palabra que es tan buena porque pues al día de hoy la casa de Efraín que había sido repudiada pues se está volviendo y veíamos que eso es muy pero muy importante. Bueno pues todo esto a colación digamos de que hemos estado hablando acerca de pues de que los ríos de agua viva tienen que fluir en cada uno de nosotros. ¿Qué es eso de los ríos de agua viva? Pues esos ríos del Espíritu Santo que nos enseñan a pues a seguir y caminar con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hemos estado viendo todo eso en este tiempo, aprendiendo pues las cosas que Dios nos está mostrando en este tiempo, nos está mostrando pues que estamos yendo camino a la santidad con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que veíamos, así que este es un tiempo en el que uno escucha el mensaje y si realmente quiere puede ver, pero si no quiere pues puede quedarse otra vez ciego. Así que yo creo que mucha gente en este tiempo ya no quiere ser ciega, sino pues que quiere ver, pero pues la religiosidad, la religión muchas veces hace que se vuelva ciega y que no pueda ver. Por eso es que cuando le sanaba al ciego, pues el ciego le decía delante de todos, pues que era impresionante. Esto es lo maravilloso, decían los fariseos, pues que antes yo no veía y ahora veo y les empezaba a enseñar cosas que ellos ni siquiera se imaginaban. Y pues ellos decían, tú nos vas a predicar, nosotros estamos sentados sobre Moisés. Qué interesante era eso porque pues uno puede estar años y años predicando algo, pero si no, pues no, no le amanece, yo diría, si no es revelado, si no es pues iluminar la palabra de Dios. Uno puede seguir con el mismo velo y no va a poder ver nada, ¿no? Entonces veíamos que en este tiempo Dios está abriendo los ojos a aquellas personas que en verdad se lo permitan. Pues ya decíamos, no podemos decir que nosotros veamos absolutamente todo, pero pues podemos decir que ya hemos empezado abriendo los ojitos, permitiéndole al Espíritu Santo que Él nos abra los ojitos y que podamos a esta altura, pues empezar a ver y conocer las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y pues qué importante es que ahora nosotros entendamos esta palabra y le permitamos a Dios ser pues esas personas diferentes, esas personas que hagan la voluntad del Padre y que tengamos abiertos los ojitos. Esa es pues la idea que tiene pues Dios en este tiempo y que pues nosotros pues debemos aprovechar pues la presencia y el poder del Espíritu Santo para abrir los ojitos y caminar con Él. De eso estamos hablando, camino a la santidad con ayuda y el poder del Espíritu Santo. Pero esta noche ya está también con nosotros mi mamá. Bendito hermanos, buenas noches. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y abra nuestros ojos, ¿no? Porque pareciera que estamos como los gatitos de cien, nacidos, sin ojitos, ¿no es cierto? Entonces es bueno saber todo eso, Amparo. Eso es cierto, ¿no? Es hora de abrir los ojitos, pues no estar como los gatitos y que todavía no pueden ver. Muchas veces nos quedamos ciegos, todavía nos falta. Y pues hay que seguir avanzando, abriendo los ojitos, permitiéndole al Espíritu Santo pues abrirnos esos ojitos y empezar a ver, ¿no? De hecho, hay que abrir los ojos. Entonces, a ver, ¿qué el Señor nos enseña? Porque dice bien clarito, en segunda de crónicas 6.40, dice, Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a hablar así en este lugar. Lo que entiendo en esta partecita es que Dios tiene los ojos abiertos y atentos sus oídos. Entonces, si nosotros exactamente somos hijos del Dios viviente, también nuestros ojitos deberían estar abiertos y nuestros oídos atentos a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice, ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos sus oídos a la oración en este lugar. Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Jehová Dios, acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. ¿Qué te parece, nena? Muy importante, ¿no? La palabra que leemos el día de hoy porque, pues, le dice que, Dios mío, abre tus ojos. Básicamente eso le estamos diciendo en este tiempo, de que, pues, nos abra los ojos, ¿no? Que nos vaya abriendo los ojos, bueno, pues, también a nosotros. Él, pues, dice que, le dice, no, te ruego, Dios mío, que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Y esto me hace pensar, pues, muchísimo cuando le decimos eso a Dios. Porque uno creería que Dios, pues, está viéndonos en todo tiempo, si bien eso es cierto, digamos, pues, lo puedo decir que eso es en parte, ¿por qué? Porque dice que Dios, pues, no ve el pecado, ¿no? Hay una parte en la Biblia que nos dice que Él no ve el pecado, por eso le dice que, te ruego, que abra los ojos y los oídos para escucharnos. Pues, hay algo que puede tapar, digamos, todo eso que Dios nos esté viendo. Y es cuando el pecado está delante de nosotros, pues, y por eso es que es necesario rogarle. Porque, de hecho, hay una parte de la Biblia que leíamos en esta temporada que decía, pues, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y cuando vemos, pues, esto que dice la Biblia, pues, nos damos cuenta que no todos están delante de Él. No todos estamos, pues, así como que, como que con los oídos y la vista que nos pueda atender, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque a veces nosotros creemos que todo el tiempo, digamos, podemos pedirles, a veces hemos pensado que nosotros, pues, tenemos como autoridad para decirle, haz esto y haz lo otro, ¿no? Hay quienes manejan, digamos, el asunto así, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15, 19. Pues, esta palabra, unido a lo que estamos leyendo ahora, pues, nos dice muy claramente que si nos convertimos, Él nos va a restaurar y si nos restaura, vamos a estar delante de Él, pues. Y esto nos muestra de alguna manera que, pues, no todos tienen los oídos de Dios atentos a sus oraciones, ni su vista, digamos, atento, ¿por qué? Porque, pues, muchas veces cuando nosotros no estamos convertidos es como si no existiéramos, ¿no? Y creo que a veces nosotros pensamos que, pues, Dios es alguien que nos va a hacer, digamos, los trabajitos como una varita mágica. No hemos entendido la palabra que dice que lo aceptamos como Señor y Salvador. Normalmente nosotros queremos solamente que sea incluso, yo diría, a veces tratamos de que Él haga las cosas que nosotros queremos a nuestro antojo, ¿no? Y eso es grave. Es tremendamente, porque entrar en la voluntad de Dios implica atenerse a todo lo que Dios dice. Exactamente a que hagamos su voluntad a través de su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Corrobando la anterior lectura, podemos decir, en el Salmo 132, 8, Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y tu arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro, ¿cierto? Esto es tan bueno porque, pues, cuando dice, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro, una persona puede hacer cambiar, digamos, todo delante de Dios, pues, yo creo que esto es tan real, porque, pues, fíjense lo siguiente, tanto la casa de Efraín, recuerden que habíamos hablado de que, pues, todo Israel se había dividido en dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, y las dos habían hecho pecados, pues, más la casa de Efraín que la casa de Judá, pero un asunto, pues, por amor a David, pues, es que no le da carta de divorcio a Judá, si bien le da carta de divorcio a Efraín. Sí, eso es cierto. Y, pues, precisamente por ese amor que tenía por David, no vuelve, pues, el rostro contra toda la casa de Judá, sino, imagínense, pues, ¿de dónde íbamos a quedar algo, digamos? No hubiera habido absolutamente nada, pero, pues, por amor a David, pues, no vuelve su rostro del todo. Imagínense lo que puede hacer una persona que de verdad le llegue al corazón de Dios. Yo creo que eso es tremendo. Su misericordia para mí es increíble y es muy grande. Y justo hace el pacto con Salomón, ¿no? Y a Salomón le dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloran y buscan los caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué estamos pidiendo ahora? Exactamente eso, ¿no? Que perdonan nuestros pecados que sanen nuestra tierra. Y, pues, estamos en esa oración, ¿no? En eso estamos, volviendo a la senda antigua, buscando cuál sea el camino, pues, de parte de Dios. Y creo que eso es algo muy, pero muy importante para este tiempo. Anoche decíamos que Jesucristo había venido a predicar el reino de los cielos. Y sabemos por las escrituras que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, es justicia pasivos. En el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos hallar el reino de los cielos? Mediante el Espíritu Santo. No nos vamos a cansar de hablar de eso porque es la única manera de llegar a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Señor, precisamente lo que no hemos entendido hasta ahora, no sé si puedes tú hablar acerca de esto, del reino de los cielos. El hombre, gracias al intelectualismo que tiene, el conocimiento que tiene, la razón lógica que tiene, prácticamente no ha alcanzado a entender en qué consiste el reino de los cielos. No ha alcanzado. Tanto es así que el reino de los cielos tenía que acercarse. Se dice, está entre ustedes, el reino de los cielos ha venido a ustedes. No hemos entendido, o tú lo has entendido así más antes. La verdad es que en este tiempo, pues Dios nos ha estado abriendo los ojos de todas las formas posibles. Porque, pues hasta esta altura no entendíamos absolutamente nada del reino de los cielos. Y pues lo decíamos en estos días, y pues lo volvemos a decir, y creo que es necesario, porque el centro de todo lo que venía a predicar Jesucristo, pues esto es del reino de los cielos, ¿no? Y el asunto es de que a esta altura, pues no hemos, no hemos captado todavía qué significa. No se ha entendido, no se vive nada de nada. No se vive absolutamente nada de nada. Y pues cuando empezamos a ver todo este asunto del reino de los cielos, de lo que nos dice, pues muchas veces nos quedamos como que sin entender nada. Pero pues si nos fijamos en la Biblia, y cuando empezamos a ver todo esto, el asunto es que no podemos nosotros, pues, entender un montón de cosas que están en la Biblia, ¿no? Que están, pues, muy, muy puntual, ¿no? De hecho, Jesucristo decía, pues, estas muchas palabras, digamos, acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, porque él decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Es una de las palabras que siempre menciona. Y si nos fijamos, por ejemplo, Hechos 1, que es la primera parte, digamos, cuando él ya había resucitado, nos dice, pues, en Hechos, en el capítulo 1, de que, pues, después de haber resucitado, pues, Jesucristo había estado 40 días, 40 días, y pues, estando 40 días, ¿qué hacía esos 40 días? Lo que hacía Jesucristo durante esos 40 días era precisamente explicarles lo del reino de Dios. Entonces, no sé exactamente el versículo, pero si leemos del principio, dice lo siguiente, En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Bueno, está hablando Pablo, ¿no?, para explicarnos lo que había hecho. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y, pues, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Ahí está. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Los cielos. Y aquí está. Bueno, hay versiones que están con reino de los cielos y hay otras que están con reino de Dios. Pues, bueno, el asunto es que, imagínense, después de que Jesucristo resucita, Jesucristo se toma 40 días hablándoles acerca de qué? Del reino de Dios. Es decir, que podemos ver, pues, claramente que lo que nos está diciendo es que, pues, para Jesucristo es, era imprescindible y es imprescindible, pues, al hablar acerca del reino de Dios. O sea, es parte fundamental de lo que Él ha estado haciendo todo este tiempo. Por eso es, pues, que es algo fundamental para ese tiempo que nosotros entendamos que es el reino de los cielos. De hecho, pues, una de las cosas que siempre decía es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden que este mensaje no solamente lo traía Jesucristo, lo traía también, pues, Juan el Bautista, ¿no? Que es el primero que empieza a venir y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, había algo que ellos estaban diciendo que era muy puntual, que ya nos estaba hablando desde ese tiempo y que empieza a predicar parte del ministerio central, digamos, de Jesús. Se podía decir que, pues, nos hablaba acerca del reino de los cielos. Dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ahí está Jesús, ¿no? Está Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Jesús predicaba exactamente eso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El asunto es que esta parte, pues, ha sido muy mal entendida en todo este tiempo porque no hemos podido entender qué es el reino de los cielos. Mateo 3, 1 dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que tenemos aquí a Jesucristo, tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Jesucristo predicando algo, pues, algo muy bueno. Nos está hablando del reino de los cielos que se había acercado. Esta es una predicación fundamental. Toda persona que dice creer en Jesús, pues, que sabe de estas cosas, debería conocer qué es el reino de los cielos. Y ahora, pues, si nos vamos a Lucas 17, 20, dice lo siguiente. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir al reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, él o aquí, o él o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Quisiera que entendamos eso. No decía que iba a venir al reino de Dios, porque, pues, cuando hablamos del reino, hay, pues, muchas personas que se imaginan todo tipo de cosas. Entonces, en ese tiempo, el ministerio central, digamos, de Jesucristo era predicar acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, pues, le empiezan a preguntar. Los fariseos se acercan en Lucas 17, 20, y le hacen la siguiente pregunta. Y le dicen, los fariseos, ¿cuándo va a venir al reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Y por qué no va a venir con advertencia? Porque les explica en el versículo 21, pues, ni dirán, él o aquí, o él o allí. ¿Por qué? Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, que el reino de Dios ya había llegado. Básicamente, entonces, pues, el reino de Dios, ¿dónde ya estaba? El reino de Dios, pues, ya estaba en la tierra, ya está en la tierra. Este asunto es muy grande porque normalmente, pues, nosotros soñamos, digamos, con irnos al cielo, pero, pues, hoy día vamos a aprender algo tan importante como que el reino de los cielos ya está entre vosotros. No lo decimos nosotros, lo está diciendo la palabra, Lucas 17, 21. Porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Pregunto, entonces, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿En el cielo? No. Dice que está entre nosotros. ¿Tenemos las características de un reino de los cielos? ¿O seguimos aquí desobedientes? ¿Seguimos habiendo enfermos? ¿Seguimos habiendo rebeldes? ¿Seguimos practicando las obras de la carne? ¿Cómo es que no hemos podido entender que el reino de los cielos está entre nosotros? En el reino de los cielos, en el cielo hemos visto las características. No falta dinero, no falta nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es cierto? Tú leías en el Nuevo Testamento, que también eso está escrito en el Antiguo Testamento, cuando hablaba, ¿no es cierto? Por eso dice bien clarito, Éxodo 20, me parece que, Éxodo, no me acuerdo ahorita, dice claramente que, si nos vamos a Éxodo 19.6, dice, habla del reino ahí. A ver, vamos, a Éxodo 19.6, dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Santa, ¿no es cierto? Cierto. Eso estamos hablando del principio, no estamos hablando, a ver, no estamos hablando de algo que, cuando viene Jesucristo, no. La idea del Señor, del reino de los cielos, ya estaba. Simple y llanamente, el hombre no había entendido. Por eso es que en el Nuevo Testamento lo que hace Dios es mandar a su Espíritu Santo para ayudarte y para enseñarte. Ahora, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no habemos buenos papás que no educan a los hijos. No hemos aprendido nada de la cultura del cielo. Sin embargo, leías tú, dice, el reino del cielo está entre ustedes. ¿Podemos decir que está entre nosotros el reino de los cielos, teniendo un mal carácter? ¿Estando enfermos, enfermando de rabia como los perritos? Uy, no. Y vosotros, me seréis, dice, un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Creo yo que ahora que hemos encontrado la identidad de ser israelitas, tiene que ponerse en marcha y vivirse en el reino de los cielos. Porque no solamente dice ahí, el reino de los cielos, dice, ahora, si nos vamos a hechos, vamos a ir, en el 1-6 de hechos, vamos a ir pasando muchas, muchas pasajes. ¿Qué dice en el 1-6? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Escuchen la pregunta. Bien importante. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo quisiera quedarme un poquito en esta pregunta, ¿por qué? Porque recordemos, Jesús se ha quedado 40 días levantado. Pero la respuesta, pero sería bueno que leas la respuesta. Ahora, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, dime, en ese instante parte Jesucristo hacia el cielo. Cierto. No es cierto. Y él decía, a ustedes, dice, no les toca saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ustedes seréis testigos, pues, de que va a estar el reino de los cielos entre ustedes, dice la cosa. Eso es lo que yo entiendo. Exacto. Y este reino de Dios solamente a través del Espíritu Santo, no puede haber de otra manera. No hay, porque si seguimos leyendo un poquito en Hechos, vamos a ver, hemos leído Hechos 1.6, ¿no es cierto? Ahora, vayámonos al 14.22 y al 28.23. Al 14.22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecesen. Yo creo que desde el 21, Amparo, por favor, con contexto más. Mira, dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antoquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dice? A través, dice, de muchas tribulaciones. ¿Y cómo hemos pensado? ¿Recibimos a Cristo, ya somos salvos, sin pecado y punto, ya estamos en el reino de los cielos? Entonces, claramente, le dice aquí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Cuando vamos al 28, exactamente, al 28, 23 de Hechos, dice así, Habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, escucha bien, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y dice, ¿no? Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha englozado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierten, y se conviertan, y yo los sané. Sabed que a los gentiles se envía de esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo una gran discusión entre sí. Estaba predicando a judíos, estaba predicando a gente que tenía en la sangre parte de Israel, pero no entendían. Como dice Isaías, había englozado el corazón, pero dice los gentiles, y cuando es predicada este evangelio entre los gentiles, viene una predicación, dice ya eres salvo, ya eres esto, ya eres el otro, pero no hemos aprendido fundamentos, fundamentos como dice aquí, en la ley de Moisés, ni en los pofetas, no hemos creído, no hemos entendido, estamos en lo mismo. No había entendido, se había englozado, por eso es que en el Nuevo Testamento, la ayuda y el poder del Espíritu Santo es lo único que nos va a ayudar, no hay más, no hay probabilidad, sí o sí. Sí, eso es cierto, que todavía se ha visto que está muy engrosado, digamos, los oídos de muchas personas, y pues hasta esta altura no se logra entender todavía esto, pues es impresionante como en Hechos 28, 23 dice, está hablando de Pablo, y dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, ¿qué les testificaba? El reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, fíjense, que era tan importante hablarles acerca de qué, del reino de Dios. Pero ahora se habla del reino de Dios. No, eso es algo que ya no se habla. Ahora se predica de las bendiciones que uno va a recibir, de la casa que uno va a tener, que del coche que uno va a tener, o sea, no hay reino de Dios, no, pero dice, es mentiroso Jesucristo al decir, el reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes, es mentira, o nosotros hemos engrosado nuestros oídos y nuestros corazones, que no hemos aprendido. Sabes, prácticamente estamos practicando religiosidad y no estamos viviendo vida. Ese es un problema, ¿no?, terrible que se tiene porque pues lo que nos dice es que desde la mañana hasta la tarde les testificaba el reino de Dios y no solamente eso, sino que les persuadía acerca de Jesús y escuchen cómo les persuadía, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué hacía para persuadirles? Utilizaba la Tanaj. Eso es lo que está diciendo. La ley de Moisés, pues, es todo lo que se denomina, pues, la Torah y pues los profetas, sí, de verdad, pues, como muchos dicen, eso ya hubiera pasado. ¿Por qué Pablo está abusando eso para persuadirlos, para hablarles acerca del reino de Dios? Fíjense que el día de hoy, pues, muchos no están entendiendo todavía que es el reino de Dios y muchos otros, pues, piensan que la ley y los profetas como que ya han pasado, como que fueran cuentos chinos por ahí y a esta altura no se están dando cuenta de que es el reino de los cielos. ¿Por qué la gente el día de hoy está tan preocupada en lo que le está pasando en la realidad, digamos, que está viviendo en este momento? Está tan afanada, turbada, preocupada, no puede ni siquiera estar, digamos, en algún momento, porque yo creo que, pues, muchos de ellos no tienen mínima idea de lo que es el reino de los cielos ni lo que es el reino de Dios y, pues, han puesto su mirada, se podría decir, en solamente las cosas terrenales y no en eso. Ahora bien, pues, dice la palabra de Dios y lo dice, pues, hay muchas cosas, dice, no, no tengan, no os preocupéis porque comeréis, porque beberéis, porque van a vestir, no es más la comida que, pues, que la vida y que no es más el cuerpo que el vestir y, pues, les dice que no se afanen por nada y no solamente eso, sino más, les dice algo, una cuestión muy importante, más buscar el reino de Dios, ¿no? Y les dice algo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense qué está diciendo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que esa es una palabra, pues, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el día de hoy la gente está como, pues, nos dice Mateo 6 un poquito antes y podemos leerlo, tal vez podemos ver cómo está el día de hoy la gente y qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que no entendemos que por eso no podemos hacer nada, pues, empieza diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hila. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afrán, basta cada día su propio mal. Y aquí hay una clave, dice, más, buscad primeramente el reino de Dios. La pregunta es, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es el reino de Dios? Ahí empecemos. Y está en Romanos 14, 17, ¿no? A ver, vamos. Romanos 14, 17, pues, nos vamos a eso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, otra vez, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Pues, ya hemos visto que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros, de todo corazón, empezamos a buscar el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, todas las demás cosas van a ser añadidas. Absolutamente todas las cosas van a ser añadidas, pues, todas las demás. Porque esto es grande. El asunto es que por mucho tiempo no hemos entendido lo que es el reino de Dios. Porque no hemos entendido, pues, nada acerca del reino. Justicia, paz y gozo dice, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Yo entiendo que el reino de Dios es agradarle a Dios. El reino de Dios porque ya, tú decías algún día, decías, un reino tiene territorio, tiene rey y tiene humanos, ¿no es cierto? ¿qué tiene? Tiene cuatro cosas. Y leyes. Sí, tiene cuatro cosas. Tiene un rey, tiene territorio, tiene leyes y a quienes mandarles. Exacto, siempre. Entonces, para mí, exactamente lo que dice esta partecita cuando dice el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y dice, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios. para mí, el reino de Dios es agradarle a Dios. Fácil. Buscar el agrado de Dios y no agradarnos cada uno de nosotros ni agradar al tipo de grupo que pertenecemos o al tipo de denominación. No es agradarle que si son pentecostales, hexacostales, séptimacostales, no sé. Y eso no es entendible. No agradar a una religión, sino agradarle a Dios. Dice, por eso, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para mí, agradar a Dios a través del Espíritu Santo es buscar el reino de Dios. ¿Cierto? A través del Espíritu Santo agradarle a Dios. Por eso tenemos ayudador, consolador, que es bien facilito. Para mí, es agradarle a Dios. Ahora, vivimos agradando a Dios. Ahora, cuando en la mañana alguien se pone a cocinar, ¿le agrada a Dios? Ahora, ¿le agradará que, por decir, empiece a escuchar la palabra del Señor, ¿le agradará que te duermas? No, para nada. ¿Le agradará a Dios que pienses en otras cosas? No, para nada. ¿Le agradará a Dios que cuando todos estamos orando, tú estás pensando en que tu fideo se está quemando? Para nada. ¿Le agradará a Dios que cuando estás peleando, en ese rato, en vez de clamar a Dios, que tapame mi boca, Señor, tapame mi boca y que no hable macana, Señor, así, estar diciendo, ay, Señor, justificame, hazme justicia, ¿eso le agradará a Dios? Para nada. Entonces, ¿vivimos de una manera buscando el reino de Dios? ¿Lo hacemos? Eso es a lo que nos está orientando y llevando el Espíritu Santo, a que le agrademos a Dios, porque de principio hemos visto, Éxodo dice bien clarito, reyes y sacerdotes, y el rey grande es Él, ¿ya? Yo, por ejemplo, hace rato he llegado con un sueño tremendo, pero dentro de mí deseo agradarle al Señor, yo necesito agradarle al Señor, de lo contrario, mejor me iré a dormir y punto, pues así de fácil. ¿Para qué voy a estar haciendo un esfuerzo sobrehumano si no voy a agradarle al Señor? Yo deseo agradarle al Señor. Y es la premisa, ¿no? Dice bien clarito, el que de esta manera sirve a Cristo agrada al Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Cómo uno tiene que servir al Señor? ¿Cómo uno tiene que verle? Con justicia, paz y gozo. ¿Qué es justicia? Justo es Jesucristo que ha muerto en la cruz de Calvario por ti. ¿Qué es gozo? En la presencia del Señor hay que establecerse en la presencia del Señor. Hay plenitud y gozo. Y paz. Y paz sí. Gozo y paz. ¿En dónde? La única manera de permanecer en Dios es a través del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y entender que el Espíritu Santo tiene su ambiente. Entender la personalidad del Espíritu Santo, yo creo que uno de ustedes predicamos acerca cómo es maestro, cómo nos enseña, cómo nos guía. Creo que es bien importante hablar acerca del Espíritu Santo, cómo tiene su personalidad. Bien, esa personalidad para mí es una persona que te ayuda, que te enseña, te guía a toda verdad, te hace saber las cosas que van a venir. Entonces, a través del Espíritu Santo podemos entender lo que es el reino de los cielos, pero sin embargo, tienes que entender así de que es agradarle a Dios. ¿Quién te va a guiar para agradarle a Dios? Porque Él sabe la cultura del cielo, porque Él sabe lo que le agrada a Dios. Nosotros como carne en la tierra no sabemos que le agrada a Dios, pero vamos a entender y practicar esa manera de ser delante de Él para que le agrademos al Señor. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Bueno, decías algo bien interesante que decías que para ti pues el reino de los cielos es sagrada. Yo creo que no es para ti. La Biblia lo dice. En realidad es una verdad. Mejor, así me respaldo a todos si no lo estoy entendiendo. Gracias por corregir. Así es que fíjense que Romanos 14, 17 y 18 lo dice. A ver, vamos a ir viendo parte por parte y esto, lo que estamos leyendo, lo que estamos leyendo, ¿no? Ahí donde estamos y vamos a ir viendo que esto es respaldado en la Biblia y vamos a ver por qué esto es tan interesante. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Está bien, de acuerdo, hemos visto que pues ya hace un momento nos decía que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y continúa diciendo, ¿no? Continúa. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. En otras palabras, el que pues sirve a Cristo y es aprobado por los hombres, además, ¿no? Entonces, en qué tenemos que servir y cómo pues y a partir de eso agradamos a Dios es en qué en justicia, paz y gozo. Veamos lo siguiente, pues, ¿quién le había sido contado por justicia y qué le había sido contado por justicia? Abraham, dice. Nos dice que a Abraham su fe le había sido contada por justicia. Fíjense qué había hecho Abraham para que su fe sea pues contada por justicia. pues Abraham había pues Dios le había pedido que pues sacrifique a su hijo y él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Su fe le había sido contada por justicia. Podemos ver que eso le agrada a Dios pero a todas las luces. Pero pues vayámonos antes de ir viendo esto con detenimiento. Bueno, vayamos a Santiago 2.23 y dice y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo no sé si logramos entender esta palabra pero creo que esto es muy una palabra clave. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es el reino de Dios y fue llamado amigo de Dios y esto es tan importante porque al día de hoy pues si nosotros no podemos creerle a Dios no vamos a tener que esto sea contado por justicia. Ahora escuchen esto vayámonos a Romanos 8 desde el 3 pues Romanos 8 3 dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios fíjense que no es posible agradar a Dios andando en la carne la única forma de agradar a Dios es andando en el espíritu por lo tanto pues el reino de los cielos pues precisamente es eso es agradar a Dios aleluya y y esto que 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 significa pues que no hay manera de que nosotros agrademos a Dios si nosotros seguimos viviendo en la carne esto lo habríamos visto pues muchas veces no yo voy a recordar una historia que la hemos visto un montón de veces pero que quizás el día de hoy la podamos entender bien si nos podemos ir a la historia de Esther y cómo es que ella pues logra agradar pues al rey y pues podemos ver ese asunto normalmente pues siempre hemos leído esto pero pues no podemos porque no hemos podido entender digamos todo porque precisamente no habíamos entendido lo que es pues vivir en el espíritu y por lo tanto no podemos ver lo del reino de dios esto es tan grande que si logramos ver esto pues la mayoría va a poder pues ver un montón de cosas tan buenas que pues va a ser diferente yo quisiera que logremos ver este asunto el reino de los cielos se ha acercado no solamente esto hay un montón de versículos que al momento empiezan a saltar a mi mente y pues se recuerdan que el reino de los cielos sufre violencia o sea hay una serie de cosas que Dios nos está hablando el reino de los cielos no está en el cielo está aquí ya está ahí y tenemos la entrada le le decían a Jesús pues cuando vas a restaurar el reino de los cielos a Israel bueno el reino Israel y Jesús le decía a ustedes no les tengo que saber los tiempos pero una cosa recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo les estaba diciendo no pueden ahorita agradar a Dios no pueden entrar porque todavía viven en la carne pero cuando venga el Espíritu Santo ustedes van a poder agradar a Dios somos la generación que a este tiempo vamos a poder agradar a todo esto y creo que es una generación que tiene que emocionarse porque nosotros pues podemos tener este reino de Dios si logramos entender esto que es el reino de Dios pues yo les aseguro no van a tener que preocuparse más ni por la comida ni por el vestido ni por nada porque dice más buscar el reino de Dios y su justicia y vayamos a ver cómo cómo es que pues Esther había logrado agradar a Dios dice Esther 2 15 pues para empezar a entender esto hagamos un poquito del resumen de lo que había pasado resulta que pues estamos en el tiempo de pues de dónde estamos ya me he olvidado estamos en Azuero ah cierto estamos en Azuero no estamos ya en Jerusalén pues estamos ya estamos en los días digamos aconteció nos dice no que en los días del rey Azuero que él había estado reinando desde la India hasta Etiopía por 127 provincias no y en aquellos días había firmado el rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capital de su reino o sea está pues el rey Azuero que está en Susa en la capital de su reino y está reinando y lo que había pasado es que él había después de eso él decide llamar y convocar para tener una esposa le dicen que traigan a todas las jovencitas del lugar y pues empiezan ahí a pues a entrar una por una las jovencitas para ser elegidas y pues nos vamos a ver lo que pasa con Esther directamente en este asunto para poder ver qué había pasado dice cuando le llegó a Esther hija de Abijaíl tío de Mardoqueo quien le había tomado por hija Mardoqueo era el primo de Esther pero pues Mardoqueo había educado a Esther como si fuera su hija entonces dice cuando le llegó a Esther hija de Abijaíl tío de Mardoqueo quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ejai Eunuco del rey guarda de las mujeres y ganaba Esther el favor de todos los que la veían fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado y el rey llamó a Esther más que todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reinar en lugar de Basti y pues cuando leemos esto alguien dirá bueno era un concurso de belleza la ha amado y que bien y pues y lo dejamos así pero yo creo que esto contiene pues muchas cosas que el día de hoy nos está hablando a cada uno de nosotros y volvemos a leer pues vamos a entender algunas cosas que está diciendo dice desde Esther 2 15 dice cuando le había llegado a Esther bueno Esther que era pues la prima de Mardoqueo quien le había criado como hija y él tenía que venir tenía pues el tiempo de venir al rey fíjense que la mayoría de las mujeres que iban delante del rey hacían una cosa ellas pedían lo que a ellas les parecía lo que a ellas les gustaba el tipo de cosas que ellas querían ponerse entonces pues iban y pues no agradaban al rey porque creo que en este tiempo uno de los problemas que hemos tenido es que nosotros pensamos que es a nuestra manera y no es a nuestra manera aparte de agradarle a Dios es a su manera entonces pues había un eunuco del rey y en este caso era Hegay que para nosotros es tipo del Espíritu Santo y lo que había hecho Esther es que dice que ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Ejai Egay eunuco del rey guarda de las mujeres y ganaba Esther el favor de todas las que la veían pues ¿qué es lo que hacía? básicamente le hacía caso pues todo lo que decía Egay eso traducido a nuestro tiempo que sería si realmente nosotros queremos hallar el favor del rey pues en este tiempo lo que nosotros tenemos que hacer es pues vivir conforme a lo que el Espíritu Santo pues nos vaya a decir y de esa manera vamos a ganar el favor pues del rey y continuemos en 2.16 Esther 2.16 dice lo siguiente ¿no? continúa digamos explicándonos esto dice fue pues Esther llevada al rey Esuero a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado entonces Esther había sido llamado y dice y el rey a mover a Esther más que todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti ¿por qué había hallado Esther gracia y benevolencia delante de él más que todas las mujeres? porque Esther a diferencia de las otras mujeres no había agarrado el vestido que a ella le gustaba no había agarrado pues la ropa que ella quería ni las joyas ¿no? como ella quisiera vestirse ella había preguntado a Egay qué le gustaba al rey ahora fíjense que la Biblia en el Nuevo Testamento nos vuelve a hablar de esto porque nos dice ¿quién conoce el Espíritu de Dios? o bueno ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? o sea ¿quién puede conocer? Egay era pues el eunuco del rey conocía todos los gustos del rey conocía qué le gustaba y qué no ahora en el Nuevo Testamento hay una clave que Dios nos empieza a dar y nos dice que nadie conoce las profundidades pues de Dios sino el Espíritu de Dios por lo tanto ¿quién nos puede ayudar para pues poder agradar al rey? es precisamente el Espíritu Santo de Dios y esto es muy importante porque en este tiempo la persona la familia la ciudad pues la nación que de verdad ande conforme al Espíritu Santo pues va a ser el que agrade a Dios dice ¿por qué? ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2.11 así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios entonces ¿quién conoce a Dios? el Espíritu de Dios el Espíritu Santo ¿quién nos puede ayudar a agradarle? el Espíritu Santo creo que esto es fundamental porque pues si nosotros de verdad queremos agradar a Dios el Espíritu Santo nos va a ayudar a agradarle dice pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios nadie sino el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar qué cosas le agradan pues básicamente estar en el Reino de Dios es estar lleno del Espíritu Santo y aprender a obedecerle en todo de otra manera es imposible agradar a Dios no creo que podamos agradar a Dios de otra manera por eso es que hay una parte de la Escritura que también nos dice sin fe es imposible agradar a Dios porque decíamos que es pues el Reino de Dios justicia paz y gozo en el Espíritu Santo ¿quién te va a enseñar justicia? pues el Espíritu Santo a Abraham le fue contada su fe por justicia ¿por qué? porque el Espíritu de Dios pues le había ayudado dice Hebreos 11 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca es tremendo esto porque cuando nos vamos a Corintios 4 20 dice pues el Reino de Dios no consiste en palabras sino en poder si nos vamos desde el 19 dice pero iré pronto a visitarlos si el Señor quiere así se refería Pablo pero iré pronto a visitarlos si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos pues el Reino de Dios no consiste en palabras sino en poder y ¿quién te da poder y autoridad? el Espíritu Santo ¿no es cierto? si nos vamos a Corintios también Corintios 15 24 dice luego al fin cuando entregue el Reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y todo poder esto ya está refiriéndose que lo que quería era Dios que los humanos nos empoderemos y permitamos que el Espíritu Santo fortalezca nuestro hombre interior y que tengamos ese poder no solo los pastores no solo los profetas no solo sino el pueblo en general debería tener ese poder y autoridad para hallar serpientes escorpiones es lo que está haciendo entonces lo que tenían que haber hecho es formar discípulos deberían disipular y se debía formar discípulos y no ser solamente uno solo deberíamos porque necesitamos guerreros porque necesitamos gente que aprenda a manejar la palabra porque hoy hemos visto ese ataque como es y Dios y Dios te muestra por sueños lo que sucede y simple y llanamente una pequeña oración ha hecho que todo se vaya restaurando y ha sido una oración así bien facilita ¿no es cierto? entonces muchas veces a través del Espíritu Santo tienes en sueños y te revela el Señor todo lo que va a suceder porque dice el Espíritu Santo te hará saber lo que ha de venir ¿no es cierto? entonces no estamos entendiendo prácticamente lo que quiere decir el Señor porque prácticamente no hemos creído si tú leías algunos palabras bíblicos decía en que no creemos la dificultad es en que no creemos que Dios existe en que hemos aprendido a vivir para agradar a los demás o para agradarnos a nosotros agradar al círculo donde estamos agradar a la familia con la que vivimos pero nunca hemos visto hemos querido agradarle a Dios en todos los aspectos y ese es el reino de los cielos agradarle bien leías de Esther estamos pidiendo por eso nosotros como Bolivia agradarle al Señor por eso es que estamos uno dirá pero tanto están ayunando tanto esto tanto lo otro sí tanto sí porque estamos buscando agradarle al Señor estamos intentando cambiar nuestra vida aunque no vamos a ir al mismo ritmo todos y cada uno de nosotros sin embargo queremos porque la voluntad del Señor era esta si nos vamos si volvemos a leer Corintios 15 por ejemplo desde el 22 por ejemplo dice así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados entendido entendí sabemos que vamos pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y todo poder preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el posterior enemigo que será destruido es la muerte lo dice todo porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos estamos camino a la santidad porque santo es Dios y no podemos nosotros caminar a la santidad si no nos dejamos ayudar con el Espíritu Santo eso es buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadir por ahí debíamos haber empezado entonces por la añadidura yo entiendo que en todo este tiempo todo ha sido la añadidura uno ayuna para tener casa otro ayuna para tener auto otro ayuna para que su marido se convierta otro ayuna para que su marido deberíamos ayunar deberíamos ayunar para agradarle a él deberíamos ayunar cada uno de nosotros para ser transformados y agradarle a Dios y como siempre les digo perdón pero tu oración no llega ni a la punta de tu nariz porque hay muchas piedras de tropiezo que impiden que esa oración llegue donde tiene que llegar o miento eso es cierto normalmente pues nos hemos perdido en esto cuando leías esto de que el reino de los cielos no es palabra sino poder pues incluso ahí muchas veces lo hemos mal entendido porque pues si leemos todo el contexto de lo que está hablando en primera de Corintios si no me equivoco el 4 pues todo lo que estaba hablando era acerca de que había muchos que cuando no había ido Pablo por ejemplo se habían vuelto arrogantes y pues las cosas se habían vuelto vanidosos e incluso cuando pues empieza a hablar todo esto empieza a hablar pues no habla de asuntos físicos exactamente sino de asuntos yo diría almáticos y espirituales porque la iglesia de Corintio pues tenía problemas de ese tipo y muchas veces pues este versículo pues por ejemplo yo lo sabía de memoria porque decía porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder y mucha gente se imaginaba que era pues como para sanar enfermos como para arte de magia tener poder exactamente así no así no es y pues por eso digo que es necesario leer el contexto todo de hecho creo que hoy esta palabra es más viva que antes porque porque pues muchas veces nosotros agarramos una parte de una palabra y no la entendíamos por eso es necesario leer el contexto de todo para poder entender es evidente que el reino de Dios no consiste en palabras solamente sino es poder es poder eso es seguro pero pues no se refiere al poder como nosotros lo vemos porque normalmente nosotros hemos pensado que esto es pues como la varita mágica ¿no? por eso tenemos tanta gente en las iglesias llorando para que pues su marido cambie llorando como para que tener casa como para tener auto como para tener marido tener mujer para quitarse al marido para quitarse a la mujer no sé para dejar el vicio que pues no digo que Dios no ande haciendo muchos milagros y demás pero creo que ese no es el fin de lo que pues Dios ha venido a hacer que el reino de los cielos ha sido pero tan mal entendido que a esta altura no se ha entendido lo que es el reino de Dios no se ha entendido pues en realidad pues nos hemos quedado otra vez en las tres dimensiones en lo que vemos en lo que sentimos en lo que está a nuestro alrededor de nuestros ojos y pues básicamente entendemos el reino de Dios en bebida y comida así así de sencillo o sea en lo que es material por eso es que la mayoría cuando habla del reino de Dios y pues dice que no consiste en palabras lo que la mayoría se imagina es uy que lindas sanidades o sea porque todavía su mentalidad está en una es decir la palabra puede como por arte de magia exacto listo entonces pues el problema es de que pues nos hemos acostumbrado y los días que se han venido en este año precisamente y los que se van a venir en el próximo pues son días que nos ha mostrado que pues no ha habido tal por eso es que muchas personas no han podido ni siquiera sanar ni 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 va a ocurrir porque no se ha entendido esta palabra eso que dices yo creo que te pases a 6-9 del mismo libro a ver vámonos 1 Corintios 6-9 si nos vamos a y lee todo ahí dice específico no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios uy que grave está esto y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios y y aquí eh está hablándose con una esperanza y una seguridad eso eran ustedes dice por ejemplo si tomamos el término exactamente maldicientes esito nomás tomaremos y dice la palabra que ya habéis sido santificados a qué se refería de que después de conocerle a Cristo y entender que viene el Espíritu Santo ya no debíamos decir mal las cosas pero decimos mal vemos el cielo nublado y salimos a vender ay no voy a vender está bien dicho no para nada y entonces que dice Santiago que la lengua inflama la rueda de la creación y esta es a la vez inflamada por el infierno entonces qué reino está contigo había que tomar en cuenta qué reino está contigo solamente tomando maldiciente por ejemplo ya inútil eres y profundizaba Jesucristo cuando dice que no digamos fatuo mentiroso al hermano eso es considerado ya como qué como matar al hermano estamos viviendo en el reino de Dios o seguimos en el reino de la de la oscuridad yo creo que todavía nos falta por eso precisamente necesitamos al Espíritu Santo que nos convence de pecado y cuando nos convence de pecado que nos ha dado poder autoridad como para poder bueno pues hay que usar esa autoridad no es cierto pero qué impide las piedras de tropiezo no hacen que tu palabra no pueda tener ese valor porque tiene que fortalecer tu hombre interior para tener ese poder y esa autoridad no es cierto por mucho tiempo la iglesia ha sido engañada porque todos piensan yo conozco a muchas personas cualquier cosa cancelo lo que está haciendo o sea no estamos tratando con varita mágica cualquier cosa cancelo eso cancelo eso como si fuera una varita mágica dice que tenemos que usar el escudo de la fe pero cancelar no es usar el escudo de la fe bueno tal vez no no sé pero en algún momento por misericordia del señor actúa eso pero no es así como quiere el señor que encontremos el reino de los cielos no es cierto es que el asunto es el siguiente para esto que acabas de decir pues hay una historia que nos muestra precisamente cómo actúa esto fíjense que pues si nos vamos a la historia de Balaam en el antiguo testamento no la vamos a analizar a completo pero pues hay cosas que ocurren que nos muestran digamos que lo que acabas de decir es así el pueblo de Israel pues estaba pues saliendo básicamente pues estaba marchando a la tierra prometida y pues Balak que era un rey pues dice a estos no los frena nadie que puedo hacer entonces lo que tengo que hacer es pues maldecirlos va y busca pues en esta ocasión busca a Balaam y cuando busca a Balaam le dice pues que vaya y les maldiga el asunto es que Balaam después de hacer una serie de cosas se pelea con la burra bueno hace una serie de cosas no entiende nada y él insiste en maldecir a los hijos de Israel pero no puede escuchen esto no puede porque no puede porque pues había algo que estaba alrededor de ellos entonces básicamente toda maldición se cancelaba porque había pues un se podría decir como un vallado de protección alrededor de todo Israel y por mucho que intentaba no podía entonces pues Balaam al no poder hacer todo esto hace algo hace algo terrible y pues lo que él hace es incita a Balak para que les dice sabes que de esta manera no vas a poder maldecir al pueblo de Israel la única forma de que tú puedas herir al pueblo de Israel pues es que ellos hagan un agujero para que pues puedas maldecirlos y precisamente entonces hace eso Balak manda a mujeres si no me equivoco madianitas madianitas no recuerdo que de qué población pero pues los manda así para que pues haga pecar al pueblo de Israel y habiendo pecado ellos pues lo que ocurre es de Moabitas creo que son buenos y el asunto es de que para la banda a pecar con ellos y cuando pecan pues es simple empieza a morir una gran multitud de ellos porque si hay pecado pues es muy sencillo que llegue cualquier cosa entonces pues nosotros nos hemos acostumbrado a querer con nuestra boca cancelar cualquier cosa pero el punto es que no hay forma de que nosotros estemos protegidos si nosotros somos los que aportillamos el vallado pues dice aportilla el vallado y te morderá la serpiente y precisamente eso es lo que ha hecho el pueblo de Israel y actualmente diría yo estamos así pues tratamos nosotros de decir cancelo esto cuando pues tenemos agujeros a montón ¿no? y pues no no sirve ¿de qué sirve? digamos lo que vayamos a decir si es que nosotros somos los que estamos poniendo los agujeros necesitamos pues cerrar los agujeros agujeros para poder tener ese poder y esa autoridad que pues en este tiempo se ha perdido pero totalmente ¿no? se ha perdido no se puede ¿no es cierto? estamos bien hablando acerca del reino de Dios y su justicia decididamente estamos gritando prácticamente que sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo no se puede entrar a vivir en ese reino de Dios ¿por qué? porque todavía tenemos la lengua partida decimos mal las cosas interpretamos mal los ayunos la oración más más que oración más que cortada contarle todo lo que sentimos es queja ¿no es cierto? y no estamos logrando entender exactamente lo que es el reino de Dios eso es cierto no estamos entendiendo todavía lo que es el reino de Dios el reino de los cielos y pues cuando no entendemos todo eso no podemos hacer absolutamente nada estamos viendo que pues es necesario entonces agradar a Dios para poder entrar en el reino de los cielos y parte de eso es pues vivir con el Espíritu Santo ahora fíjense que hay algo bien importante que normalmente cuando nosotros hablamos del reino de Dios la mayoría pues se imagina solamente lo físico y hay que entender que hay cosas que están visibles y hay cosas que no están visibles y dice que las que han sido que son hechas visibles son pues hechas de las invisibles y pues las que son invisibles son diría yo más realidad que las que son visibles porque por ahí por ahí no empezamos digamos no podemos avanzar por todo este tipo de cosas porque no estamos buscando agradar a Dios porque nos hemos olvidado de todo eso y porque pues nos centramos en solamente lo que ocurre y olvidamos que el reino de Dios se ha acercado y que pues como dice la escritura pues actualmente sufre violencia ¿no? y es necesario que cada uno de nosotros entendamos que es muy importante por eso dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán añadidas si nos podemos ir a a Juan al capítulo 11 dice a ver vamos desde el 11 11 dice de cierto os de cierto os digo entre los que nacen eh Mateo perdón Mateo 11 11 de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él y continúa desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlos él es aquel Elías que había de venir aleluya el que tiene oídos para oír oiga que tal esto es algo grande para mi que es esto muy grande porque lo que nos está hablando es nos está hablando del Espíritu Santo y fíjense que nos está diciendo algo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan es decir que el reino de los cielos no esté en el cielo está aquí pero está para ser arrebatado para que nosotros lo tengamos y quien quiera arrebatarlo lo va a tener no es como para estarlo teniendo ahí o sea a un lado y esto ojo que pues mucha gente ve y dice ay entonces sí con esto voy a arrebatar mi casa otra vez en lo mismo de nuevo porque eso es lo que normalmente se ha entendido no señores sino que esto es más profundo todavía porque pues alguien recuerdo que alguna vez decíamos esto pues por ejemplo en la nueva jerusalén el piso está hecho de oro entonces pues si uno agarra y pues tiene todo el oro del mundo pues que está llevando tierra a la nueva jerusalén ni siquiera va a poder entrar con eso entonces pues todo lo que podamos ver en este mundo pues es nada comparado con el reino de los cielos entonces yo creo que es tiempo de buscar verdaderamente el reino de los cielos ni siquiera buscarlo sino de arrebatarlo violentos ahora bueno uno violentamente uno decide por ejemplo algo no es decisión violencia es decisión decidir y eso es lo que usa el Espíritu Santo en una persona la decisión y tú no le puedes engañar puedes tú decir estás decidido a recibir a Cristo le dice alguna vez a alguna persona y muy por fuera sí pero a Dios no le puedes engañar entonces tú oras por esa persona y la persona ni fue ni fa de labios para afuera sí pero de adentro no esa será decisión no para nada pero cuántos nos acercamos así por si acaso iré a los cultos por si acaso ayunaré aquí no es así el reino de los cielos sufre violencia el reino de los cielos es de los violentos ¿quiénes son los violentos? hay una pregunta aquí bueno pues alguno cuidado que piense que los violentos son los que golpean no, no, no y ese es el asunto pues no que cuidado que alguna persona pues en este momento piense entonces hay que golpear porque es de los violentos bueno pues ¿qué significará violencia? tendremos que ver bien pues ¿qué es esto? normalmente nosotros pensamos que son puros golpes y demás ¿no? fíjense que dice violencia pues es el uso de la fuerza para conseguir un fin especialmente para dominar a alguien o imponer algo pues dice el reino de los cielos sufre violencia ¿qué significará eso? fíjense que hay algo que 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 ocurre dentro de nosotros pues dentro de nosotros hay dos cosas que están peleando son la carne y el espíritu pues si en realidad dentro de nosotros lo que empieza a dominar es el espíritu pues entonces estamos usando la violencia para dominar la carne pienso que es a eso es lo que se refiere Isaías 53.8 dice un poco de violencia habla Isaías 53.8 a ver vámonos a Isaías 53.8 dice por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido no es cierto por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? en salida ¿quién ha sufrido violencia? para el que el reino de los cielos es el que tu vida es Jesucristo y un violento cree pues exactamente cree sobre todas las cosas cree en Dios va con Dios actúa con él y está siempre haciéndole caso a Dios dice el reino de los cielos sufre violencia leías Mateo 11.12 ¿no es cierto? cierto Ecclesiastes 4.1 también habla acerca de A ver vamos a Ecclesiastes 4.1 me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en manos de sus opresores y por ellos no había consolador no eso es lo que nos dice Ecclesiastes 4.1 claro esto está hablando de la fuerza prácticamente es diferente para mí que es muy distinto ¿no? pues porque cuando hablamos no es a puñetazos no es a patadas no es cuando habla que se dice me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en las manos de sus opresores para que por ellos no había consolador ahora tenemos consolador eso es cierto el reino de los cielos sufre violencia lo que para mí entiendo que cuando entremos en el reino de los cielos no va a ser pacífico nos van a perseguir nos van a querer matar ese tiempo está llegando porque realmente estamos buscando en el reino de los cielos o no es así yo veía por ejemplo en Youtube en que un pastor no me acuerdo si es en la India no me acuerdo o en Irán pero un pastor bautiza a muchas ovejitas sale o no sale el pastor le agarran y le matan le matan y y la esposa tiene que escapar con sus hijos y ahorita está así en ese lado uy no es cierto esto de la violencia lo tenemos que desglosar a más que santo nos ayude es de verdad sí aunque yo sinceramente pienso que no se refiere digamos a la violencia a esa violencia física no sinceramente pienso que cuando dice el reino de los cielos sufre violencia pues porque no dice que las personas que buscan en el reino de los cielos sufren violencia dice lo siguiente dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los escuchen esto a ver desde cuándo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora estaba hablando en ese tiempo Juan el Bautista desde que había nacido Juan el Bautista ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan pues no estaba hablando de que pues las personas que iban a buscar el reino de los cielos iban a sufrir violencia sino que el reino de los cielos sufre violencia, era el reino desde los cielos, dice desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios avanza con poder y han intentado, estamos leyendo otra versión, la palabra de Dios para todos, esta es la versión, y escuchen aquí lo que dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza eso es lo que nos dice otra versión entonces es el reino de los cielos el que sufre violencia y los violentos, los que peleen la buena batalla, como dice el hermano Pablo que peleen la buena batalla corran la buena carrera, son los que van a ganar los que van a ganar, por eso no se refiere a lo que estábamos haciendo sufre violencia, o sea, no podemos captarle rápido porque no es fácil, si entendemos que es el Espíritu Santo que nos guía a agradarle a Dios de verdad que es difícil sufre violencia, dice el reino de Dios es difícil, es pelear como tú decías, dentro de nosotros la carne y el espíritu, así de fácil claro, y por eso dice la Biblia de las Américas vamos leyendo otra versión, dice y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza por eso les digo es que es para conquistar esa no es una fuerza humana no es una fuerza exacto la fuerza y el poder del Espíritu Santo para mí así es exacto, para mí también no es algo diferente y vamos, a Dios habla hoy desde que vino Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él bueno, y ahí está tomando otro rumbo sí, ahí sí tendría que ver digamos con lo que tú decías un poquito en ese asunto cierto no ve que hay persecución hay persecución y tratan de entre tanto que la iglesia estaba prácticamente durmiendo no había no había de qué molestarse ahora sí cuando sabemos que un hombre más fuerte puede sacar a otro hombre fuerte mientras el hombre fuerte estaba en paz dice todas sus cosas estaban tranquilitas y en paz no había nada por eso sufre violencia ¿no es cierto? claro y claro pues va a haber ahora no es pues en la fuerza humana es en el poder del Espíritu Santo ahora ¿qué pasa si yo digo fuera Satanás y no creo Satanás se ríe en mi cara? también yo pienso que a eso se refiere ¿no? cierto pues eso también ocurre ¿no? y bueno la reina Valera pues ya la leíamos ¿no? hace un momento que pues desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan fíjense que hay distintas connotaciones pero pues pienso que pues vale para las dos cosas ¿no? es decir que va a haber un tiempo específico de persecución también porque recordemos lo siguiente Juan el Bautista pues no no ha sido fácil digamos lo que ha hecho y cómo ha terminado pues también ha sido complicado ¿no? ha perdido la cabeza si vemos y pues va va a tener parte de eso pero también pues se refiere a la pelea que tenemos para para tener digamos el reino de los cielos y creo que esta es una palabra muy importante y pues seguramente el Espíritu Santo nos estará haciendo entender mejor toda esta palabra y si hay algo hay que rectificar lo hacemos lo hacemos y como les decimos pues no preparamos nada simplemente venimos con lo que el Espíritu Santo nos permite entender pero pues estamos viendo que el reino de los cielos es más cosas de las que habíamos pensado ¿no? ¿por qué? porque pues por mucho tiempo hemos pensado que pues esto no era importante y fíjense que es tan importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido yo creo que esto es tan importante pues verlo y tal vez que busquemos ¿por qué? porque pues por mucho tiempo cuando alguien lee eso ¿no? vas a buscar primeramente el reino de Dios y pues la mayoría de las personas lo que hacen es pues exactamente ir digamos a la iglesia ¿no? algunas personas han comparado con que ah entonces hay que ir a la iglesia y ya digamos con todo eso pero fíjense que esto está viendo de diferente manera si podemos irnos a otra versión no solamente la reina Valera pues tenemos otras versiones de lo que dice eso dice por ejemplo en la palabra de Dios para todos así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesitan ¿no? entonces pues nos está diciendo lo mismo ¿no? que es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia y creo que a esta altura predicar sobre el reino de Dios pues se les ha olvidado a las personas y ni siquiera estamos viendo todo esto ¿no? porque fíjense que a quienes les va a ser restaurado el reino decía a los de Israel a Israel es necesario la identidad por eso estamos entrando recién en el reino también porque más antes predicábamos sabíamos de memoria esto del reino de los cielos que los violentos lo arrebatan violentos pero nunca nos habíamos puesto a pensar exactamente a qué tipo de violencia se refería exacto y esto solamente vamos a poderlo entender a través del Espíritu Santo porque parece que estamos en pañales ese es el asunto fíjense que esto es algo importante no sé si alguna vez les ha ocurrido pero pues voy a decir dos cosas bien interesantes ¿no? por ejemplo cuando alguien empieza a buscar si es algo importante lo que tienes que buscar imagínate nada más que tienes que pues llegar digamos a tu casa y has perdido tus llaves uy ¿qué vas a hacer? no puedes entrar si no tienes las llaves es importante lo tienes que deschapar lo tienes que deschapar pero pues hay o cuando tienes que salir de tu casa y no hay tus llaves ¿no? entonces ¿qué haces? la mayoría pues busca porque son importantes así también es el reino de los cielos por eso busquen primeramente después como lo fundamental y parece que estamos así como decías en pañales Mateo 6.33 en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente por lo tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas esto es tan importante lo que nos dice que pongamos toda la atención ¿en qué? en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y pues todo lo demás va a ser añadido vamos a recibir todas las demás cosas lo que nosotros hemos hecho en realidad y siento que es como cuando el profesor dice ¿no? esto es importante estudien esto después lo demás no importa y pues la mayoría lo que hace es estudiar lo que no importa ¿no? y luego llegado al examen pues no sabe qué cosa entra ¿por qué? porque no ha estado el momento en el que ha dicho esto es importante ¿no? entonces pues nosotros igual estamos ¿por qué? porque dice pongan tu atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas nosotros hemos puesto la atención ¿en qué? en recibir todas estas cosas y nos hemos olvidado ahí del reino de los cielos yo soy capaz de cambiar pelo por pelo porque tantos años de buscar bendiciones y andar por mal y no el reino de los cielos el reino de los cielos es acercado a tu boca en tu boca está el reino de los cielos en tu boca está el reino de los cielos cuando dice una cosa negativa está el reino del diablo pues en tu boca no es cierto ese es el detalle ahora ahora fíjense bien que esto está en todo y lo decíamos ya en los otros días el Padre Nuestro ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así tu reino hágase tu voluntad no estaba dando clave ahí hágase tu voluntad pero hacemos la voluntad del Eterno o hacemos nuestra propia voluntad nuestra propia voluntad dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo es que no hemos entendido nada del reino de los cielos no hemos entendido que en la tierra debería hacerse la voluntad pues como como en el cielo venga tu reino venga tu reino esa es una palabra muy fuerte venga tu reino ya debería haber gente que que viva en el reino de los cielos y uno piensa que es tener casa tener autos tener economía piensa que es reino del cielo eso no es reino del cielo y no solo eso sino que escuchen bien esto el asunto es de que la palabra se va a cumplir porque hay algo muy fundamental pues que hemos encontrado nosotros porque podemos ahora entender más sobre el reino porque decíamos que hay cuatro cosas importantes que pues tiene un reino lo primero que tiene es un rey y evidentemente jesucristo es rey de reyes y señores tiene una población no es cualquier población parte del reino pues decía que es un reino de sacerdotes de gente santa de gente de reyes y sacerdotes de gente el pueblo de Dios ese viene ellos van a heredar el reino por eso decía cuidado ahorita hay entrada para todos es el asunto ahorita no hay ni griego ni judío nada por este momento porque estamos en tiempo de gracia claro es que hay algo muy importante fíjense que la gente a esta altura ha tenido una predicación digamos del evangelio tan ambigua digamos tan suelta que el día de hoy mucha gente dice pues no pero para qué voy a estar yo portándome bien o buscando a Dios tengo que disfrutar la vida hay que nomás gozar bailar qué cosa voy a llevar cuando me muero cuando me esté muriendo nomás ahí sí te voy a decirle Dios perdóname de todo y listo dice no ha buscado el reino de Dios no ha buscado el reino de Dios ha vivido en el reino de Hasatán esa es su morada ese es el asunto porque no hemos entendido pero dice venga tu reino y pues no entendemos que el reino va a venir ya decíamos con un rey primeramente segundo que va a tener una gente que va a ser no todos cuidado dice no van a heredar el reino de Dios quienes los fornicarios los idólatras todo y algunos dicen pero qué cosa siempre ha hecho porque no se ha dado ni cuenta que está en todo porque basta que uno incumple uno de los mandamientos como para estar fuera o sea sin el poder y la ayuda del Espíritu Santo es imposible por eso dice desde Juan el Bautista ¿por qué dice desde Juan el Bautista? quisiera que entendamos esto ahora puedo entender dice sufre violencia ¿saben por qué? acabo de entenderlo porque Juan el Bautista fíjense que es la primera persona es el primer niño en el vientre en el vientre de su mamá que recibe al Espíritu Santo dice que María había ido a visitar a Elizabeth y aún cuando estaba entrando pues en ese momento Juan el Bautista recibe al Espíritu Santo porque el bebé siente la presencia de Dios en la pancita de su mamá por eso dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia pues empieza a tener ese movimiento y los violentos lo arrebatan porque en ese instante Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo de Dios lo que más antes no podía ocurrir de esa manera para preparar el camino para preparar el camino pues y ciertamente pues así como están en las otras traducciones también ha sufrido persecución de todo pero tenía algo el Espíritu Santo ¿por qué? pues se activa la persecución porque ahora si hay motivo para perseguir porque esto no le va a agradar a Hazatán mientras estábamos de su lado pues tranquilamente por eso dice el hombre fuerte dice bien clarito mientras el hombre fuerte tiene en paz todo y está en el Nuevo Testamento no sé si podemos ir a eso ¿no? podemos ir a pues ese versículo es que el asunto es que ya es hora hermano Jaime ya lo sé es que hasta ese momento digamos no había que pelear pero ahora pues empieza a activar todo ¿por qué? porque hay sí porque pelear porque pues ya se empieza a activar todo esto ahora no solamente eso vamos a ir viendo esto del hombre fuerte y demás pero pues hay algo también interesante e importante pues dice que el reino de los cielos se iba a pues a mostrar a Israel porque pues parte de las buenas nuevas de lo que está escrito en la Biblia es precisamente ¿para quién? para Israel y en este momento pues todas las personas que están escuchando pueden ser parte de eso por eso es que está sufriendo violencia los violentos lo están arrebatando Lucas 11 21 cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz hasta este tiempo y especialmente en Sudamérica ha ido guardando el hombre fuerte armado guarda su palacio y todos han hecho lo que ha querido Hazatán exacto y ha guardado y no ha habido nada ¿no es cierto? pero ¿qué dice? y continúa ¿no? Lucas 11 22 nos dice pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín ¿y ese hombre más fuerte quién es? Jesucristo Jesucristo entonces hay batalla ¿no? pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence ahí está y le vence es violencia ¿no es cierto? y le vence le quita entonces mientras estábamos en su círculo vicioso se podría decir creyendo en cosas en buscar la bendición no hemos ido a buscar el reino de los cielos no se ha sabido y estábamos dormidos y no teníamos ojos y parecíamos los gatitos así nacidos y no habíamos abierto los ojos y ahora que nos está abriendo el entendimiento podemos entender todo y funciona años que ayunamos y atamos a los hombres fuertes pero se manifiesta su poder desde el día en que conocemos la identidad ¿cierto o no cierto? y eso ¿sabes por qué? es porque pues el reino va a ser restaurado a Israel lo sabían los discípulos por eso es que la pregunta es ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? esa es la pregunta ¿y qué dice? la respuesta es dado saber en los tiempos y ocasiones porque están en su sola punta pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y escuchen esto en Jerusalén pues que es parte es la capital de la casa de Judá en toda Judea y escuchen eso esa es toda toda la casa de Judá su capital Jerusalén y todo Judá entonces toda Judea es pues lo que es la casa de Judá pero también dice en Samaria eso es de los gentiles esa es la capital de los gentiles esa era la llamada capital de la casa de Efraín de la casa del norte y hasta lo último de la tierra porque pues están esparcidos por lo último de la tierra ahí están las dos casas otra vez por eso dice ay no que linda su palabra de verdad wow así está este día nos ha puesto tropiezo este día se ha sido tremendo quizás estemos saliendo con fallas no lo sé pero uno de los noches su tobillito se ha lastimado se ha lastimado y no ha podido no puede estar entre nosotros ahorita y esperemos en el Señor que mañana esté recuperado también también han sufrido y vamos a orar también por la familia de la hermana Carola que en este día también ha sufrido ataque y hay que orar harto por la hermana Carola y su familia ¿no es cierto? cierto y vamos a yo creo que estamos en tiempo de orar ahora sí estamos en tiempo de orar vamos a orar por por Irma también ¿no es cierto? por por Irma vamos a orar vamos a orar por Marcelo vamos a orar por Carola vamos a orar por la hermana Filo y su esposo ¿no es cierto? vamos a orar por ellas ¿por quién? ah también en este día así de principio antes de orar bendecimos la vida de Roxana damos gracias a Dios por la vida de Roxana Quispechoque nuestra hermana en Cristo ¿no? de verdad que le damos gracias a Dios exactamente porque un día como ella ha llegado ella al mundo con un propósito y le pedimos al Señor que cumpla todo su propósito en ella Roxana si nos estás escuchando Dios te bendiga grandemente te amamos en el Señor que Dios bendiga tu vida y te abrace el Espíritu Santo fuertemente bendecimos el Santo nombre de Dios por través de este mundo gracias le damos al Espíritu Santo por cubrirte bendecida eres Roxana ¿no es cierto? ahora sí vamos a entrar en la oración ¿no es cierto? y vamos a orar así por por todas las personas que hemos anunciado y si alguien tuviera un pedido también háganoslo saber porque la verdad es que esta tarde cuando hemos sabido lo del hermano Carola era la situación era crítica sin embargo estábamos en la calle y hemos orado si funciona y sabíamos y vamos a hablar personalmente con Carola para ver de qué se trataba se ha visto mucho pero Dios tiene cuidado para hablarnos para decirnos por eso yo te invito a que cierres tus ojitos ahí y le digas al Eterno Padre Santo Padre Bueno en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor me acerco ante ti ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia en este caso de aprender tu palabra Señor de conocer específicamente saber qué es el reino de los cielos y entender también Señor que quienes lo arrebatan son violentos hay cosas Señor que no podemos interpretarlo si no es en tu tiempo no lo podemos hacer Señor la verdad desde que nunca habíamos entendido tu palabra como lo estamos haciendo hoy perdona Señor a tu pueblo perdóname a mí Señor por haber buscado las bendiciones por haber creído en una religiosidad por no haberme percatado Señor de buscar en tu palabra todo lo que se refiere a lo que querías entendemos Dios mío de que buscar el reino de Dios y su justicia es agradarte papá y la única manera de agradarte es pues ser guiados por tu Espíritu Santo maravilloso Espíritu Santo de Dios bienvenido eres a este lugar bienvenido eres a nuestra vida te pedimos amado Espíritu Santo que nos guíes en esta oración orar en ti es lo más seguro y absoluto que podemos hacer y cualquier cosa que nos equivoquemos sabemos que tú tú lo vas a arreglar porque tú clamas el Abba Padre con gemidos indecibles delante del Eterno por eso nos encomendamos en ti precioso Espíritu Santo oramos en ti porque dice que debemos orar en el Espíritu Santo porque quien ahora entendemos claramente quien sabe de las cosas de Dios solo tú que has venido del cielo Dios en su infinito amor ha querido que cada uno de nosotros estemos comunicados con él que tengamos esa comunicación correcta de esa manera se ha acercado el reino de los cielos a nosotros a través de su Espíritu Santo y nosotros muchas veces te contristamos precioso Espíritu Santo porque no te damos el lugar adecuado lo más cierto es que muchas veces creemos en lo que vemos y no andamos por fe y necesitamos cambiar necesitamos ser transformados por tu Espíritu Santo y agradarte entendiendo que el reino de los cielos es andar al agrado del Señor entendemos por qué nos ha llamado al ayuno de Esther y entendemos también que Esther se vestía y ella también consultaba a alguien que no me acuerdo el nombre del Señor pero consultaba a alguien para ver qué tipo de ropa le agradaba cómo le gustaba que se vistiese o cómo le gustaba que le tratase entonces yo necesito amado Espíritu Santo andar contigo para saber qué le agrada al Señor qué le agrada al Eterno cómo quiere que seamos cómo quiere que retiremos esas piedras de tropiezo y aparte de eso el amado Espíritu Santo nos convence de pecado amado Espíritu Santo perdona a tu pueblo perdóname perdónanos porque la verdad es que no hemos sentido tu guía actuamos casi carnalmente emocionalmente dando rienda suelta a nuestra alma cada día que hablamos cada día que estamos contigo Señor entendemos que necesitamos que esa espada de doble filo parta mi alma y mi espíritu parta las coyunturas parta los tuétanos y disierna mis pensamientos y las intenciones de mi corazón a ti no te puedo engañar nada razón dice tu palabra que vendría el consolador el Espíritu Santo que me iba a convencer de pecado primeramente de pecado por cuanto no creemos en ti necesito en esta noche amado Espíritu Santo para entender el reino de los cielos necesito que me convenzas de pecado porque es pecado no creer en ti ahora puedo yo decirte que yo creo en ti pero al rato cuando estoy enojada es que no creo en ti porque no creo que te estoy viendo señor me falta tanto creerte me falta tanto papá me falta tanto decidir creerte papá en todo momento porque tus ojos están en todas partes no me puedo ocultar ni siquiera en un cuarto señor porque tú eres luz y por más oscuro que esté el cuarto tú siempre me vas a ver eres omnipotente papá eres omnisciente eres omnipresente eres el padre más amoroso que teniendo tanto poder ni siquiera me castiga señor eres tardo a la ira y pronto a la misericordia como no amarte señor si nos estás presentando todo si tu palabra se está abriendo día a día pero de que vale que yo sepa solamente de memoria tu palabra y no lo pueda poner en práctica mi Dios quiero decirte en este día señor que me ayudes a practicar tu palabra que me enseñes a practicar que me enseñes a creer tú conoces mis pensamientos los sentimientos y las emociones que hay dentro de mi alma señor que hay veces solamente siento que me sirves cuando realmente te necesito cuando tú deberías estar todos los momentos en que respiro este aire y cuando te digo señor que te necesito más que el aire que respiro hay veces suena como mentira papá porque respiro tranquilamente y puedo decir palabras sueces puedo decir palabras maldicientes señor puedo pensar señor como yo quiero pensar yo necesito señor acercarme a tu presencia yo necesito pedirte perdón padre mío aquí señor frente al trono de la gracia sabiendo que tengo un sumo sacerdote por la horda de Melquisedec que ha sufrido las dos las mismas cosas en vida me acerco ante ti y de adeveras padre mío reconozco que peco contra ti de palabra de obra de pensamiento de omisión y de comisión papá si bien es cierto que no tengo dioses de metal de madera de cristal de barro señor en mi mente hay montón de cosas papá que solamente tú conoces papá y si tú no me ayudas a través de tu espíritu santo no voy a poder señor porque automáticamente respondo de la llenura de mi corazón señor hablo todo papá por favor por amor a tu santo nombre cámbiame el corazón papá para ser una persona que te agrade para ser como Esther vestirme no solo la vestimenta material vestirme y revestirme de tu espíritu santo todos los días para agradarte a ti señor no solo soy yo papá es mi familia son mis vecinos mis hermanos es Bolivia papá es Sudamérica es Centroamérica es todo padre papito amado por amor a tu santo nombre señor perdona perdona señora la humanidad entera perdona papá extiende tu cetro señor ayúdanos a través de tu espíritu santo señor a hacer tu voluntad padre mío nos airamos fácilmente me ayro fácilmente señor hasta el tono de mi voz cambia yo puedo mentirte a ti no lo puedo hacer señor si bien es cierto padre mío hemos aprendido a andar con mucho disimulo y no tenemos la valentía necesaria señor como para poder hablarte con la sinceridad que deberíamos hablarte tú no has ocultado nada en tu palabra mucha gente dice que tu palabra que en tu palabra hay muchas cosas malas pero tú no has ocultado nada y cómo es que yo no aprendo señor cómo es que yo camino disimulando y mostrándome de una manera haciendo que soy de otra padre mío perdóname perdóname dios mío coro al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ayúdame amado espíritu santo convénceme que es pecado el disimular y andar de doble filo señor ayúdame a tener una sola personalidad con la que me pueda presentar cada día cada instante contigo sin tener que mentir sin tener que simular nada sin tener que hacer teatro papá como estamos acostumbrados aquí en la tierra ayúdame señor yo soy Bolivia padre mío ayúdame dios mío es es cierto señor que yo voy cometiendo errores garrafales pero hoy he entendido de lo que se trata tu reino es agradarte a ti papá no puedo controlar señor no puedo hacerlo papá ayúdame señor enséñame dios mío necesito ser transformado papá necesito ser cambiado padre mío decimulo mi ira decimulo mi carácter mi temperamento papá miento fácilmente yo reconozco que las sobras de la carne fluyen a cada instante papá yo necesito señor la sangre preciosa de tu hijo amado para perdón de los pecados papá yo soy parte de Bolivia padre mío perdona señor perdón papá amado espíritu santo ayúdame enséñame escucharte yo no puedo solo es a través de ti precioso espíritu santo que de ser transformado que de ser cambiado que voy a poder escuchar tu voz y voy a poder hacer tu voluntad de lo contrario no voy a poder y aunque cada instante coda delante de ti ayúdame a ser sincero ayúdame a hablarte señor frente a frente padre mío te necesito tanto papá estás abriendo tu palabra tan grandemente y yo no merecía señor que abras tantas verdades papá verdades que estaban cerradas porque no habíamos entendido nada y creíamos en un evangelio así de fácil padre y no entendíamos que sin santidad señor no vamos a ver tu rostro papá yo madre de los de guerritos dios de abrante y sangre de jacob el todopoderoso perdona tu pueblo perdona padre mío tú eres fiel y verdadero eres tardo a la ira pronto a la misericordia señor muchas veces señor tal vez se me ocurre orar solamente de la garganta papá enseña mi amado espíritu santo a orar de la profundidad de todo mi ser con el alma con el cuerpo y con el espíritu orarte hablarte decirte no es mi falla contarte mis problemas papá hablarte señor porque si no no se puede papá tiempo que vivimos en este mundo señor simulando disimulando señor y si tengo un corazón duro padre mío cámbiame este corazón duro para que sea sensible a tu presencia sensible a tu voz papá para que ya no ande disimulando por amor a tu santo y bendito nombre tú eres señor el todopoderoso omnisciente omnipresente omnipotente señor nada se te escava padre mío como entender papá que siendo un dios tan grande te has fijado en mí si no merecía nada padre como te has fijado en este país papá eres amoroso eres bueno señor y has inclinado tu oído para escuchar a tu pueblo y lo haces cada noche bendito dios del cielo gracias por amarme tanto gracias por haber mandado a tu hijo amado jesús de nazaret gracias gracias por entender gracias por perdonar señor gracias por perdonarme dios mío yo sé que estás perdonando señor por amor a tu santo nombre papá mi alma te alaba jehová de los ejércitos mi alma tiene sed de ti señor mi alma tiene sed de ti de aprender tu palabra precioso espíritu santo gracias por venir a nosotros gracias señor ahora podemos entender la pasión de tu hijo amado que nos ha amado tanto que ha muerto la cruz del calvario para darme la salvación eterna que es gracia tuya señor gracias señor porque me vas a dar la fuerza para cumplir tus estatutos tus mandamientos señor gracias señor por injertarme en el olivo original porque a partir de eso se ha abierto tu palabra pero tengo que pedirte señor perdón por los que están en eminencia espiritual no solo en Bolivia señor en toda la tierra papá no han entendido tu propósito no han entendido tus escrituras señor y así como en el tiempo de los discípulos unos decían yo soy de Pablo yo soy de esto yo soy del otro señor no han entendido que la unión tiene que ser alrededor de tu espíritu santo una unidad en la diversidad papá porque tú no desechas a nadie porque tú eres un dios maravilloso eres un dios poderoso eres un dios amoroso que todavía mantiene la sangre de cristo caliente para el perdón de nuestros pecados que el nombre de jesucristo tiene poder señor y autoridad gracias te doy padre mío porque sé que tú no vas a retirar tus lazos de amor y de carne señor tú les vas a hablar por visiones por sueños señor a los que aquellos realmente te quieren servir papá tú los vas a señor los vas a convencer aquellos que están dudando de volver a las raíces hebreas los vas a convencer papá y los vas a guiar por el buen camino papá vas a salvar también del fuego eterno aquellos que ya no tienen señor ya no pueden va a ser en tu fuerza señor por ellos también te pedimos y líbranos señor de la tentación de juntarnos con gente que ya no tienes remedio papá eso tú lo sabes ni de tocar su ropa ni de amistad papá porque conociendo tu palabra han tomado decisiones necias y ya no quieren saber de ti de ellos tienes que guardarnos tú papá dios perdón te pedimos también señor por los que están en eminencia secular padre mío que no han buscado tu ayuda que no han buscado tu rostro y se han confiado señor en ídolos humanos y buscan ayuda en huecas filosofías en tradiciones humanas señor dejándose llevar por la mentira señor por ellos también te pedimos perdón padre mío te pedimos perdón también por aquellos que conociéndote y siendo señor de tu pueblo siendo tu pueblo escogido señor descendientes de ismael de saúl de rubén de dan de judá papá no han entendido el verdadero propósito y viven en el en el oriente señor perdónalos padre mío no saben lo que hacen el enemigo les ha conquistado el error les ha conquistado envaneciendo sus conceptos señor envaneciendo sus corazones padre mío sin darse cuenta señor que eres tardo a la ira y pronto a la misericordia y el hecho de que no hayas levantado un dedo señor para castigarlo no quiere decir señor que hagamos todo lo que nos dé la gana y andemos en el libertinaje que nosotros y ellos han andado pero ahora que señor nos estás restaurando papá y nos has enseñado a hallar serpientes y copiones también te pedimos padre mío por todos y cada uno de ellos que los perdones papá y aquellos a quienes les has dado la posibilidad de hacer dinero y les has dado señor la sabiduría para conquistar muchas cosas y te han abandonado padre mío perdónalos padre tu perdón señor tus lazos de amor señor gracias te damos padre mío por darnos la autoridad necesaria porque a medida que vamos aprendiendo tu palabra y practicando tu palabra señor hemos entendido que un hombre fuerte puede sacar a los hombres fuertes quienes nos han robado en el cuerpo en el alma y en el espíritu nos han robado en primer lugar tu palabra el entender tu palabra y mientras todo estaba en paz los hombres fuertes estaban felices pero hay un hombre más fuerte llamado Jesucristo de Nazaret que les puede sacar a ellos tomamos esa autoridad de lo alto en el nombre de Jesús oíme bien jazatán oíme bien diablo inmundo oígame hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución enfermedad sordomudo orgullo temor atadura anticristo principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en el nombre de Jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el alma en el cuerpo y en el espíritu nos devuelven ahora y se van por donde han venido al lugar de tormenta ahora fuera al lugar de tormento fuera han sujetado a la creación para sojuzgarla con mentiras haciéndole creer que son dioses atamos a los hombres fuertes atamos al diablo a jazatán a sus demonios atamos a principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes les atamos y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan por donde han venido al lugar de tormento fuera porque la creación anhela era la manifestación de los hijos de dios y en el nombre de jesús atamos al diablo a jazatán a los demonios a principados a los doce hombres fuertes potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes a estos que han hecho fortalezas en el cerebro humano afectando el consciente inconsciente subconsciente línea de depresión memoria ram han afectado la cerviz el hipotálamo los atamos en el nombre de jesús y les ordenamos que suelten el cerebro humano toda fortaleza cae todo argumento falso cae toda altiveza en contra del eterno cae y se van por donde han venido al lugar de tormento fuera sueltan al cerebro humano ahora en el nombre de jesús cerramos todo portón toda puerta y todo portillo en el nombre de jesucristo y los sellamos con la sangre preciosa de jesucristo de nazaret bendecimos a israel señor la niña de tus ojos proclamamos paz en jerusalén para tu gloria y para tu honra papá bendito dios del cielo bendecimos tu santo nombre señor bendecimos a la tribu de judá y señor hacemos una oración especial señor por la familia canabiri señor por la familia y mi hermana carola señor su papá su mamá sus hermanos señor te pedimos ángeles guardianes cubriendo la sangre de cristo esté sobre esa familia papá tu unción les guarde y el maligno no les toque señor te pedimos esa cobertura señor para todos los que se reúnen también en este lugar en la casa de oración para todas y cada una de las familias papá porque tenemos necesidad de que tu unción nos guarde y el maligno no nos toque eres tan amoroso dios mío que en este último tiempo has activado a tus ángeles territoriales para guardarnos lo has hecho por comunidades por provincias por ciudades por departamentos por países lo has hecho por continentes papá tus ángeles guardianes están distribuidos tus ángeles territoriales también porque amas a tu pueblo señor porque amas a la creación nadie más que tú nos va a amar porque eres el dueño de todo este sistema gracias por cuidarnos tanto también a través de tu espíritu santo estás soplando en favor de tus hijos en favor de los que creen en tu santo y bendito nombre señor en favor de los que creen en tu palabra papá estás soplando esa unción maravillosa que también protege a la humanidad y a la creación por amor a tu santo nombre porque la unción me guarda y el maligno no me toca todo yugo se pudirá a causa de la unción esa unción preciosa sea sobre todo los que se congregan los que creen en tu santo nombre papá para tu gloria y para tu honra padre mío también te pedimos padre eterno salvación salvación papá para ir en el nombre de jesús te pedimos para la familia de los que vienen y no están convertidos papá te pedimos salvación señor esa gran cosecha de alma se ha empezado y en el nombre de jesús desatamos a la creación creación te desatamos creación que nadie te engañe ustedes no son dioses cielo tierra sol luna estrellas mares lagos ríos fauna flora piedras rocas ustedes no son dioses ustedes son creación y están desatados en el nombre de jesús espíritus humanos pónganse en su lugar que viene una gran salvación de almas una redención tremenda de almas para tu gloria y para tu honra oramos también por la vida de marcelo vela señor en el nombre de jesús y su familia bendecimos esas vidas la familia vela astroña señor lo declaramos para jesucristo salvos son para tu gloria y para tu honra y lo creemos papá hecho está papá gracias te damos dios mío nos vamos de este lugar pero no de tu presencia nos vamos llenos de tu espíritu santo en tus manos encomendamos nuestros cuerpos nuestras almas y nuestros espíritus en el nombre de jesús y en un solo espíritu te decimos a una sola voz amén 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 bendecidos mis hermanos dios les bendiga en aquí en allá en todos los lugares bendecida seas roxana gracias señor gracias padre bueno padre santo bendito rey cuantos dicen gloria a dios quien vive a su nombre a su gloria bolivia es de cristo bolivia es territorio ungido del espíritu santo a ver un grito de júbilo con tres vueltitas tres vueltitas nadie me ha escuchado tres vueltitas amén gracias señor toda la honra y toda la gloria es para ti señor hasta mañana mis hermanos que dios les bendiga hasta mañana bueno pues decimos a todos ustedes que no se olviden de darnos un like a la página de compartir todo el contenido pues que dios les bendiga y donde estamos ahí pues se suscriban no hay en youtube facebook donde nos estén escuchando instagram que se yo y bueno nos vamos despidiendo ahí tenemos a la familia gómez quispe familia gómez quispe bendiciones bendiciones tío guillermo tía roxana chinito helen que dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones y ahí también tenemos a saray su pandilla saray su pandilla bendiciones bendiciones que dios te bendiga sur davichito que dios les bendiga muchas bendiciones también hermano ismael bendiciones 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 hermano ismael tía luisa bendiciones que dios te bendiga tía luisa muchas bendiciones bendiciones a toda la familia murillo bayala bendiciones 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 en jesús que dios les bendiga y bueno pues bendecimos a todas y cada una de las familias que están con nosotros bendiciones 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 que dios bueno pues les bendiga muchas bendiciones bendecimos pues a todas las familias que están con nosotros ahí tenemos a la familia lima guayas que dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones pues bendiciones también a la familia mi hermano que dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones a las familias que dios les bendiga muchas bendiciones a la mamá de ellas muchas bendiciones playing ram Ideales les re bendiga a la familia y a la Campos, muchas bendiciones, bendiciones mis hermanos, bendiciones también pues ahí a la familia de mi hermana Helen, Frank, Leandro, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también, ahí pues a la familia, a las distintas familias que están con nosotros allí en La Paz, pues a Tatiana, a la familia, a Jata Cocío también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones pues a mi hermano Freddy, Luis, que Dios les bendiga, bendiciones a mi hermana Nelly también y a toda su familia, que Dios les bendiga, bendiciones también pues allá en Chayapata, a la familia Gómez, allá la bendiciones ahí, ahí a cada uno de mis tías, tía Gudi, pues también bendiciones, tía Hilda, tía Mari, tío Lucho, tío Lino, tío Cocorizo, también bendiciones, bendiciones a la familia Carlos Gómez, tía Gudi, tío Juan, que Dios les bendiga, bendiciones también a las pequeñas, bendiciones al pequeñín que está viniendo también, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, pues Sabdi, bendiciones, bendiciones también ahí, a pues a la familia Cocatola, que Dios les bendiga, la familia Choque González, también muchas bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendecimos pues a todas las familias que están ahí, y pues también a la familia de mi hermana Dayana, a todos ustedes, mis hermanos, que Dios les re bendiga, y pues allá en Cochabamba, también muchas bendiciones, bendiciones, bendiciones en todo el país, que Dios les bendiga, y también en el exterior del país, que Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos el día de mañana, en Jesús. ¡Adiós! ¡Adiós! Radio Online ¡Ebenus Shalom Aleké! ¡Ebenus Shalom Aleké!